Yo venía de Veracruz, manejando mi coche, y ya cerca de, para llegar a, bueno, a unos kilómetros de la frontera ya para llegar a México, se me ocurrió detenerme y escribir en la penca de un maguey, este, grabé en la penca de un maguey tu nombre, unido al mío, entrelazado, de veras ahí quedó eso, como una prueba ante la ley del monte, que ahí estuvimos enamorados, tú misma fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más esbelta, y hasta dijiste que también grabara, dos corazones con una flecha, ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras, yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas, en nuestro idilio, las pencas hablan, ahí están de testigo, ¿no?, las pencas, la misma noche que mi amor cambiaste, también cortaste aquella penca, te imaginaste que si la veían, pa' ti sería, pa' ti sería, como una afrenta, se te olvidaba que el maguey sabía, lo que juraste, en nuestra noche, y que a su modo él también podría, recriminarte, con un reproche, no sé si creas las extrañas cosas, que ven mis ojos, tal vez te asombres, las pencas nuevas, que al maguey le brotan, vienen marcadas, con nuestros nombres, muy bien, oiga, nuestros perros, en los magueyes, cuando se paró, ¿qué fue lo que vio?, ¿cuándo, cómo dice?, sí, que había ahí, no, la pareja que vio, pero yo, yo, este, ah, vi que salieron de la parte de atrás, del maguey, este, por un lado, un jovencito, y luego me moví tantito el coche, y del otro lado estaba una jovencita, una de cada lado, pero, habían, habían, tenía ahí una cita amorosa, en, en el maguey, que, y, ya, todavía en terreno de Puebla, más o menos, yo venía de Veracruz, y, yo viajé mucho, hermano. Estoy enfermo, de pensar en ti, de platicar contigo, aunque no estés conmigo, estoy enfermo, de sentir que tú, estás juntito a mí, sabiendo que te has ido, en mi cerebro, ya no hay claridad, confundo la verdad, se me nubló el sentido, estoy enfermo, de pensar en ti, de platicar contigo, aunque no estés conmigo, esa es. ¿Y ya la grabó? ¿La grabaron a alguien? No creo, no, ya casi, como no tengo tiempo.